Son seis equipos, seis equipos de diferentes bases, base Águilas, Correcaminos, otro equipo de Canales, otro equipo de Chapulines y así, somos siete, ocho equipos. Iniciamos la inauguración hace como dos meses, ya tenemos desde el 2010 jugando. Sí, hoy en día eliminamos de invitar a más equipos, sino que hicimos pura liga de taxis, pedimos carnet, licencia de taxi, también pedimos la cédula de conductor y que maneje un vehículo. No, no puede jugar, tiene que ser un taxista, taxista nato. Bastante, hemos agarrado mucha condición, nos ha servido mucho para la salud, hemos estado, gracias a Dios, con más técnica, nos hemos conocido más, ha habido más armonía, entonces nos ha servido mucho porque viene la familia y los hijos, y los hijos se divierten y pues físicamente nos ayuda mucho en nuestra salud. No, hasta ahorita no, se platicó con Acuña y se platicó con Sabinas, pero no hemos llegado a ser, puede que vayamos allá a jugar un amistoso especial o ellos vengan para acá, pero todavía no hay fecha. Sí, la CNOP que nos está patrocinando, nos está apoyando con balones, trofeos, los campos de fútbol en buenas condiciones hoy, la CNOP nos ha patrocinado los uniformes, nos ha patrocinado y así sucesivamente él nos regala premios, reconocimientos y trofeos. La invitación está abierta a todos los taxistas, va, la próxima temporada vamos a hacer otra vez la convocatoria para que se inscriban y participen. ¡Gracias!